Música Entonces fíjense ustedes que lo que ustedes me han pedido, justamente la dimensión, la eucaristía y su dimensión social, la eucaristía y su dimensión social y el diseño, el dibujo que yo le he puesto a ustedes, ya le comienza a hablar, ¿sí o no? Ya le comienza a hablar, el pan, el pan de la eucaristía tiene que comprometernos para trabajar, para que ese pan material pueda llegar a toda la mesa del mundo, de la humanidad, se tiene que dar ese matrimonio, se tiene que dar ese casamiento, porque si no se da, no fue eucaristía en nuestras vidas, dejó de ser eucaristía, la eucaristía no existe para ella misma, la eucaristía es para hacer comida, para nutrir, para lanzar, para que la gente se vaya a la calle a trabajar, es para eso la eucaristía. Así como la palabra de Dios no es para ella misma, sino para alimentarnos a los cristianos, para hacer foco, para hacer linterna y decirnos cuál es el camino que nosotros tenemos que vivir, lo mismo es la eucaristía. Por eso yo quiero partir con ustedes como punto de partida, por esta grande pregunta, que es la pregunta por el fundamento, ¿dónde se sustenta la dimensión social de la eucaristía? Esto es muy importante. No podemos comenzar a hablar de un discurso social sin saber la raíz de la eucaristía. La iglesia no puede lanzar un discurso social sin tener como alma de ese discurso las sagradas escrituras y las tradiciones también, pero la sagrada escritura es su alma como la sagrada escritura es el alma del cristiano y de la cristiana, y como es el alma de la eucaristía y de los otros sacramentos. Y por eso parto con esta frase bíblica, que es una frase dicha por Jesús. No hay duda que fue Jesús que la dijo. Vine para que todos tengan vida. Vamos a decirla todos juntos. Fuerte. Mucho más fuerte para que no se duerman. Fíjense que esta frase está indirecta, directamente en conexión con la teología de la creación. Con la teología de la creación. Aunque el Génesis se escribió después. Quiere decir que el Génesis no es el primer libro de la Biblia porque fue el primero en escribirse, no. Pero bueno, fíjense los verbos que utiliza el Génesis cuando habla de la creación. Produzcan, multiplíquense, fructifiquen. La vida en abundancia. La vida del Edén. La vida del paraíso. Esa vida que es para ser traducida y encarnada en la realidad. Echa tierra, echa sudor. Frutifiquen, multiplíquense. La promesa de la tierra que emana leche y miel. No es cualquier tierra. No es una tierra seca. Que Yahvé le promete al pueblo. Es una tierra que emana leche y miel. Toda esta teología se van, ustedes ven que se van entrelazando. Pero con esta frase de Jesús. Vine para que todos tengan vida y vida. Fíjense que yo no comencé a hablar todavía de la Eucaristía. Pero ya estoy hablando de la Eucaristía. Y ya estoy hablando de la dimensión social de la Eucaristía. Porque estamos tocando lo que serían las raíces sociales de la Eucaristía. Las raíces sociales de la Eucaristía. La promesa de la tierra. La vida humana por encima de todo. La vida humana por encima de todo. La vida humana. Eso es una frase de la doctrina social de la Iglesia. Que los han dicho todos los papas que han pasado por nuestra Iglesia. ¿Qué significa vida en abundancia? Crecimiento de la entera persona. Acceso a todos los medios y oportunidades. Para que el ser humano pueda crecer integralmente. No solamente biológicamente. Para que pueda crecer biológicamente bien. Ese ser humano una vez que nace. Necesita de las oportunidades. Oportunidades de educación. Oportunidades de la leche. Oportunidades de la medicina. Oportunidades para crecer espiritualmente. Por eso la Iglesia tiene todo el deber. Y no solo el deber. Sino el derecho de hablar de la fe. En todos los espacios. Incluso en todos los espacios públicos. En los espacios políticos. Porque el ser humano es un ser religioso. Y la Eucaristía tiene que llegar a esos espacios. La Eucaristía tiene que decir su palabra. Donde se decide la vida de los pobres. La vida de los pueblos. Porque el que es Eucaristía es Jesús. Que dijo, vine para que todo tenga vida. Y no cualquier vida. Y Dios lo confirma en el Génesis. Cuando dice, cada vez que creaba alguna cosa. Y dio Dios que era. Y el texto original bíblico. La mejor traducción dice, así fue. Para decir, nadie lo puede negar. Nadie puede decir lo contrario. Eso es así. Por eso decimos palabra de Dios. Decimos que así. Para decir, así fue. Tú no lo puedes negar. Fue así. Dios ya ve. Memoria libertadora. El padre anterior ya decía, ¿verdad? Comentaba un poco este memorial. Pero quisiera comentarlo en esta perspectiva. Ya ve baja. Ya ve no se queda en el alto. En aquel tiempo nadie podía tener ese contacto directo con ya ve. Con la imagen de Dios. Solamente era el faraón. El rey. El que se podía comunicar. Pero ya en el Génesis Dios se comunica con Agar directamente. Pero aquí Dios baja. Fíjense, ya no se está hablando de la encar. De la encarnación. Ya ve baja. Y ya ve baja porque el pueblo está muriendo. Porque al pueblo hay que libertarlo. Porque el pueblo está sufriendo. Ya ve baja para hacer eucaristía. Para oír al pueblo. Si hay alguien que... Si el Dios ya ve. Se diferencia. Es porque Dios... El Dios nuestro es ya ve. Tiene oído, dice el profeta. Tiene boca. Oye, ve. Oye al pueblo. Ve al pueblo. No es un Dios muerto. Es un Dios vivo. Que vive. Que está. Los símbolos libertadores. El bastón. El ángel. La nube. Que condujo a Israel. Ya ve que conduce la historia del pueblo hacia la Pascua. Que bonito. Lean el Éxodo 14. Capítulo 14. Cuando la nube. Cuando el pueblo necesitaba que la nube estuviera detrás. La nube se colocaba detrás. Para empujar. Para dar aliento. Para consolar. Y cuando necesitaba que la nube se colocara hacia frente. Allá estaba la nube. Para indicar el camino. Para hacerle interna. Para decirle al pueblo. Por aquí es que ustedes tienen que caminar. Rumbo a la Pascua de la liberación. Que es el fundamento. De la Pascua de Jesús. Jesús era judío. Era israelita. Nunca lo dejó de ser. Judío, israelita. Celebraba la Pascua. Este es el grande árbol que los israelitas. Cuando estaban en el desierto. Aquel maná. Fíjense que. Un árbol simple. Y los israelitas. Caminando por el desierto. Con toda esa queja. Le decían a Moisés. Nos vamos a morir. Vuelvenos a llevar a la esclavitud. Y Dios le manda el maná. Un árbol pequeño. Fíjense las hojas como son. Muy simples. Las flores son rosaditas. Pero simples. Y de ese árbol. Se derramaba. Una agua. Que al caer en la tierra. Y con la noche. Se congelaba. Y parecía miel. Un. Tenía. Tiene un. O sea. Un contenido de nutrición fuerte. Y el pueblo. Según la tradición. De aquí. El pueblo. Se alimentaba. Conseguía. 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 Como ese alimento. Que le daba fuerza. Y que le daba. Como nutrición. No quiero. Excluir. Otras posibilidades. No hay otras posibilidades. Simplemente lo que quiero indicar. Es que como el mismo pueblo. Era consciente. De que Dios les acompañaba. De que Dios estaba con ellos. De que Dios estaba dándose. Que la Eucaristía es un darse. La Eucaristía es un darse. Dios que se dio a través del Hijo. Pero Dios comenzó a darse desde el inicio. Es darse. Si usted no se da. Usted no vive la Eucaristía. Presencia profética. Dios que se da en los profetas. Para defender la Pascua de libertación. La Pascua que alimenta. Que nutre. Que da fuerza. Que no permite la eclavitud. Que no permite la exploración. Que permite que todos los hijos e hijas de Dios. Se sienten en la misma mesa. Y por eso Dios envía profetas. En la época por ejemplo. Más difícil que vivió el pueblo. De la exploración. Los latifundistas. Los grandes exploradores. Ahí Dios manda a Amos. A Bacú. Miqueas. En la época. Donde el pueblo necesitaba consolar. Dios se dio. Dios se hizo Eucaristía. Y Dios se hizo Eucaristía. En el consuelo. En la esperanza. Y por eso. Para el consuelo. Envía a Isaías. Ezequiel. Cuando el pueblo está en el destierro. Dios le sigue acompañando. Y saca al pueblo del destierro. Y lo trae. De nuevo. Otra vez. Y le envía profetas. Para que le ayuden al pueblo a organizar. A organizarse. Porque todo lo habían perdido. La tierra. El templo. El templo. Eso que le daba identidad al pueblo. Y Dios le envía profetas. Para que le ayude al pueblo. A organizarse. A repartir la tierra. De manera justa. Dios se manifiesta. Fíjense. Este es un texto bíblico muy interesante. Denuncia de los falsos pastores. Y ustedes dicen. Pero a que viene la hermana aquí. Con esto de la denuncia de los falsos pastores. Si. El pastor. El pastor que no solamente. Podemos entender el obispo. El sacerdote. La hermana. Todo cristiano. Pastor. Es aquel que se hace eucaristía. Y cuida a las ovejas. Y por eso Dios. En Ezequiel. Dice fuertemente. Ustedes no reanimaron a la oveja agotada. No se han preocupado de la que estaban enferma ni curada. A la que estaban herida. Ni han traído de vuelta a la que estaban extraviada. Ni buscado. Ni buscado. A la que estaba perdida. Yabé Goel. La figura del Goel. La figura del Goel. En Israel. Es la figura del Redentor. Del que viene a redimir. Del que viene a rescatar. Salvar. ¿Qué es lo que hace Jesús en la Eucaristía? Hace que Jesús en la Eucaristía. Se entrega. Para rescatarte a ti. Para que tú tenga vida. Y no cualquier vida. Y no cualquier vida. Dios se hace Goel. Para salvar al pueblo. Para que el pueblo en él tenga vida. Hay un texto bíblico que dice concretamente. Miren. Si ustedes no cuidan a mi pueblo. Yo se lo voy a quitar de las manos. Yo lo voy a cuidar. Es lo mismo que está diciendo el profeta aquí. Esa actitud de Yahvé. Todo esto texto bíblico. Van a hablar de ese Goel. Y aquí llegamos. Otra vez volvemos a Juan. Tanto amó Dios al mundo. Que nos entregó. ¿Para qué? Para que tengan vida y vida. En abundancia. Y aquí hay varias cláusulas. Donde Jesús se identifica. Desde el principio Jesús es Eucaristía. Porque desde el principio Jesús se dio. Por eso ya el Evangelio de Juan. Nos lo presenta. Yo soy el pan de vida. Juan. Capítulo 6. Yo soy el pan vivo. Que ha bajado del cielo. Mucho antes de lavar los pies. Y de la institución. Concreta de la Eucaristía. Ya Jesús dijo. Que él es pan. Ya Jesús dijo. Que él es Eucaristía. Ya Jesús nos dijo. El para qué. El vino. Para qué está entre nosotros. Soy la luz. Yo soy el camino. La verdad. La encarnación. La encarnación de la palabra. La palabra que se hizo carne. ¿Quién es que nos dice eso? El prólogo de Juan. La nueva creación. El prólogo de Juan. La palabra se hizo carne. Carne. Vamos a ver qué es lo que eso quiere decir para nosotros cristianos. La palabra. La palabra se hace carne para ser comida. La palabra se hace carne para ser comida. La palabra se hace humanidad. La palabra se hace humanidad Nosotros tenemos que subrayar mucho esto En vez de subrayar que se hizo Que la palabra se hizo en Belén No, la palabra se hizo humanidad En Belén, en Jerusalén En Dominicana, en Filipina En Sudán La palabra se hizo humanidad Humanidad se hizo en el mundo En la historia La palabra, el altar de la Eucaristía Por eso, el altar de la Eucaristía ¿Quién es? Es la historia Es el altar de la Eucaristía Nosotros ponemos aquí, si esto fuera una iglesia Vamos a colocar el altar aquí, ¿verdad que sí? Pero esto aquí todo Está geográficamente situado en el mundo En la historia Por eso hay un momento en que el sacerdote Le coloca un poquito de agua, ¿verdad que sí? Para indicar siempre esa unión Indivisible, que no la podemos dividir Entre la humanidad, el mundo La humanidad, la historia Y lo divino Eso tiene mucho significado Yo le doy a alguno apenas bíblico, ¿verdad? Los liturgistas dirán otras cosas Pero es ese cruzamiento Donde no es que una cosa está allá Y la otra está Aquí hay esa convivencia Este modo de existir De ser Por eso digo una frase No hay Eucaristía sin encarnación Si no hay encarnación No hay Eucaristía Así como no hay cristianismo Si no hay historia Esto es muy serio para nosotros Los cristianos y las cristianas Si algo distingue La religión católica De todas las otras religiones Es que nuestra religión Es una persona La persona de Jesús Las otras religiones Filosofía Que se yo Una serie de cosas Pero el encuentro Tuyo En la fe Es con Jesús Jesús es una persona Y eso ya lo dijo Ratzinger Nuestro ex papa Querido papa, ¿no? Benedito No nos hacemos cristianos Por proselitismo Nos hacemos cristianos Por una persona Que sedujo el corazón Que conquistó la historia Que conquistó la humanidad Y esa persona Es Jesús de Nazaret Eso es lo que distingue Nuestro cristianismo La persona de Jesús Con un proyecto Jesús no es una ideología Es una persona encarnada Que vino Y que está Y que continúa A estar Le pongo esta imagen Tan significativa Fíjense ahí Que toda la Trinidad ¿Qué está haciendo ahí la Trinidad? Ustedes lo pueden ver ¿Qué está haciendo ahí la Trinidad? Ustedes identifican Los personajes Que ahí están ¿Quiénes son los personajes? Padre Padre Hijo Y espíritu Y en el centro ¿Quién está? Un humano Un humano Y es cualquier humano Que está Está bien vestido Aquí Así como ustedes están Y yo estoy ¿Cómo está esa humanidad? Desvalida Sin fuerza Sin fuerza Es Eucaristía La Trinidad Dándose Encarnándose Levantando la humanidad Fíjense La manera La posición Como está Cada uno de ellos ¿Qué está haciendo el Padre? Abrazando Sosteniendo ¿Y qué está Haciendo el Hijo? Agarrándolo Sirviéndole ¿Qué texto Le va a recordar Le va a recordar A ustedes Eso que está Haciendo el Hijo El lavatorio De los pies Que ahí vamos a llegar Para yo decirle Algo muy importante Que acontece ahí Porque lavar los pies Ella Es la Eucaristía Para Juan Para el cuarto Evangelio Sosteniendo La humanidad Levantando La humanidad La Eucaristía Es para vivirla Es para levantar La humanidad Es para luchar Para que esa humanidad Se transforme Para que ese ser humano Tenga vida Pero no cualquier vida Sino vida En abundancia Entonces fíjense Ese movimiento Divino De amor De comunión De coinonía Del misterio De la trinidad Que envuelve A la humanidad Y la conduce Hacia la realización En su centro En su centro La humanidad De los anahuines Los anahuines Los pobres de Yahvé Jesús Fue pobre de Yahvé Fue el pobre Ahí le ponemos El artículo Le ponemos El artículo El pobre de Yahvé Los anahuines En su centro Esa humanidad Y Dios Que está ahí Y Jesús Que se arrodilla Para decirnos A nosotros La Eucaristía Es arrodillarse El cristiano Y la cristiana Es convidado Invitado A través De la Eucaristía A inyectar Una nueva lógica En la sociedad No la lógica Del poder La lógica Del servicio Y eso Lo vamos a ver Cuando yo le presente Un poquito A ustedes El lavatorio Lavar los pies Pero fíjense Que bonito Esta dimensión De toda la Eucaristía Dándose Y la iglesia Ya dijo En Gaudium Es Espe Los gozos Y las esperanzas Las tristezas Y las angustias De los hombres De nuestro tiempo Sobre todo De los pobres Y de cuantos sufren Son a la vez Gozo y esperanza Tristeza y angustia De los discípulos De Cristo Por eso Dice el Papa Francisco Quiero una iglesia Pobre Complétenme la frase Entre los pobres Eso es Del Papa Francisco Quiero una iglesia Pobre Entre los pobres El Papa Se identifica ¿No? Con esta En la Eucaristía Es un llevar Todos estos gozos Todas esas alegrías Para que Esa Eucaristía Nos inyecte Esa energía vital Y nos lance Al mundo No para que Nos quedemos ahí Cantando Canto bonito Que es muy bonito Cantarlo y nos ayuda Pero si esos cantos No nos arraigan En el mundo De la historia Y nos lanzan A pelear Por la comida De los pobres Para que nadie Se robe el dinero Esa Eucaristía No se hizo carne En nuestra vida Le faltó Encarnarse Y se tiene que hacer carne La Eucaristía Misión al servicio De los más pobres Y oprimidos Aquí ya Jesús Después de vivir Varios tiempos No es En Trabajando con su padre Este fue el primer texto Y este es un texto Que los exégetas No dudan Que fue dicho por Jesús Y que ya lo había Ha dicho el profeta Isaías Pero que Jesús Lo hace suyo Lo identifica Lo hace carne Este texto Que habitó La vida de Jesús El Espíritu del Señor Vamos a leerlo juntos El Espíritu del Señor Está sobre mí Él me ha ungido Para llevar buenas noticias A los pobres Para anunciar la libertad A los cautivos Y a los ciegos Que pronto van a ver Para poner en libertad A los oprimidos Y proclamar El año de gracia No necesita comentario Porque el texto bíblico Habla por sí mismo Y después nos dirá En Mateo Cómo Jesús Se identifica Identifica su persona Con los rostros Más empobrecidos Tuve hambre Y me diste de comer Ustedes pueden seguir leyendo Fui forastero Y ustedes me recibieron En su casa Fíjense Cómo Lo sabía ¿No? Que es Jesús Esa sabiduría de Jesús Hacerse Eucaristía Hay un momento En que yo tengo que vivir La profecía Defendiendo En los espacios Políticos y económicos La vida de los pueblos Y lo debo hacer Pero hay un momento Cuando esa humanidad No se vale por sí misma Porque tiene tanta hambre Entonces tengo que vivir La Eucaristía Como la vivió Teresa de Calcuta Y como la vive también Mucha vida religiosa En todos los países africanos Y como la vivimos En estos momentos Que si en Venezuela Con todos los problemas que hay Y en otra realidad Y como la vivimos también aquí La iglesia Hay un momento En que por eso Da la comida Se solidariza Hace esa obra de caridad Pero no se puede quedar ahí No se puede quedar ahí Tiene que llevar La Eucaristía En el altar De esos políticos Que muchas veces Nosotros no los soportamos Hablamos mal de ello Y lo tenemos que hacer Pero la iglesia Tiene que sentarse ahí Los cristianos Tienen que Ir allí A decir Otras cosas Desde la fe Hacer Eucaristía En ese altar Político Que a veces Corrupto La Eucaristía Tiene que decir Otra cosa Y tiene que llegar Hasta ahí Por medio De sus cristianos Es lo que Identificaron también La diferente conferencia De los obispos Puebla Medellín Aparecida La carta pastoral De los obispos Dominicano En su número En su número 37 Eucaristía Modo de Jesús Dar La vida toda De Jesús Vamos a decirlo todo La vida toda De Jesús Fue Eucaristía Nosotros hemos aprendido Y así lo escribe Muchos Los documentos De la iglesia Y el Padre Nos lo ha dicho Muy bien Pero cuando nosotros Vamos a la Biblia Nosotros descubrimos Una riqueza inmensa Y podemos darnos cuenta Que la vida de Jesús Toda Ella fue una Eucaristía Filipense todo Y Jesús Siendo lo divino No hizo alarde De su categoría De Dios Sino Renunció La etnosi total El abandono total Ustedes quieren más Eucaristía que esa Renunciar a todo Para hacerse pan Para alimentar tu vida Y para lanzarte al mundo Para lanzarte a tu familia A vivir una manera Nueva Y desde el principio Que Jesús coge el texto bíblico Ya comienza a ser Eucaristía Yo vine para libertar a los oprimidos Para que la gente vea Para que la gente vea la causa De su exploración Para que la gente entienda Y sepa leer la realidad Con ojo nuevo Y sepa decir ¿De dónde me viene el hambre? ¿Por qué no tengo Los materiales de la escuela Para poner a estudiar a mis hijos? La gente Jesús mismo Le lanza la pregunta a la gente ¿Por qué Tú tienes la barriga vacía? Ayudó a ver Misión de Jesús Ayudar a leer la realidad Entender la realidad Y encarnarse En esa realidad Todo Todo lo que Jesús hizo Predicando A la multitud Caminando sobre la calle Polvorienta De Galilea Dando vista A los ciegos Libertando a los oprimidos Proclamando El año de gracia Del Señor Dando vida Vean ustedes Lo que hizo Con el hijo De la viuda De Naín Levántate Y lo puso en medio No lo puso En la periferia Lo puso En el medio Jesús coloca Al débil En el medio A la mujer desintegrada A la mujer calumniada A la mujer explotada A la mujer condenada A la mujer deshecha La coloca En el medio Y le dice A la mujer Vete en paz Y no vuelvas A pecar Y le dice Al ciego De nacimiento Levántate Y anda Así lo es Que quiere decir Enviado Para que recupere Tu vista Y ese ciego Va a defender Al nazareno Con alma Uña y diente Ante las autoridades Judías Jesús que se da Levantando Liberando Ese es el modo De Jesús Darse Entregándolo Todo Yo soy el pan de vida Yo soy el pan vivo Como yo le decía Que quiere decir Comer la carne de Jesús Comer la carne de Jesús Que en su lengua original Sar Ese Jesús Que no experimentó La confusión Como nos dice El libro de los hechos Que pasó por el mundo Pero sin ser Pasó por el mundo Comulgar Es pasar por el mundo Pero sin ser del mundo El grande desafío Que lanza el Papa Francisco No a los mundanismos Al mundanismo espiritual Al mundanismo Que me hace indiferente Ante los sufrimientos De la gente Al mundanismo Que no me permite ver Lo que pasa A mi alrededor Al mundanismo Que hace que yo tenga El último celular Del mundo Y no importa Y no importa A todo ese mundanismo El Papa Nos llama A decirle un no Comulgar Es asumir La causa de Jesús El destino de Jesús La misión de Jesús Porque carne Significa No la carne física Para el Evangelio de Juan Es la vida Es la palabra Que se hizo Y quien es la palabra Y Jesús solo es carne No Asumió Verdad Pero no es solo carne Como tu tampoco Eres carne Solamente La vida Todo lo que Jesús es Su modo Esa manera De abrazar La humanidad Esa manera Esa manera De abrazar El mundo De ser comida Para el mundo Llamada Del Papa Francisco Desafía A revisar Nuestros individualismos Nuestra vida De bienestar Nuestra vida De gloria Para poner Como antídoto El Evangelio La Eucaristía Convoca A dar Un no radical A una economía De exclusión Y de iniquidad Porque esa economía Mata No a la idolatría Del dinero Y a la dictadura De la economía Sin un rostro Sin un rostro Porque no tiene Un objetivo Verdaderamente humano Ese dinero Que gobierna En lugar de servir Con suma firmeza Dice Francisco El dinero Debe servir Y no ¿Qué hace el dinero? Queridos hermanos Y hermanas En nuestro bolsillo ¿Para qué usamos El dinero? Nosotros que comulgamos Todos los días Que vamos a la misa ¿Qué uso le damos Al dinero? Una pregunta radical Nos lanza el Papa Celebración De la Pascua La última cena Y yo quiero detenerme Solamente en este gesto Lavar los pies Lavar los pies A alguien Era un oficio De esclavo Era un oficio Del bandido Del ladrón Del que estaba Fuera de la sociedad Del que no tenía Identidad Del que no tenía Cédula Del que no tenía Un nombre Reinscrito El que no era Registrado Eso era el esclavo Y Jesús Al lavar los pies Se hace como un libre O como un esclavo Pero para darle Una gran elección A todos los cristianos Y cristianas Empezando por Pedro Que le negó Que le dice No, tú a mí ¿Cómo es? Dice Jesús Si no te deja Lavar los pies No eres de los míos Porque tú tienes Que entrar en otra lógica Tú tienes que entrar En la lógica De la Eucaristía Que es este gesto Que yo estoy haciendo Aquí En este momento Los hipnóticos Hablan de institución De la Eucaristía Juan va a hablar De lavar los pies Pero ya antes había dicho ¿No? El pan, Jesús y eso La lógica De la Eucaristía Entre nosotros ¿Cómo es que los hermanos Y las hermanas Tenemos que vivir? Hecho de los apóstoles Y la gente miraba Cómo los cristianos Vivían Y el número de cristianos Aumentaba cada vez No es la prédica bonita Lo que va a llenar La iglesia de gente No es el hablar bonito Las grandes teologías Ni las grandes doctrinas La que llena La iglesia de gente Porque no fue esa La que se acerca A Jesús Es la vida Es el testimonio Es la martiría Es la profecía Es lo que tú haces Cómo ven que tú vives La justicia Tiene que verse en ti Y tiene que decir Ahí va el hombre justo Porque es un hombre de comunión Es un hombre de Eucaristía El hombre justo Honrado Ese Jesús Que lavó los pies Que entró otra lógica Al mundo No la lógica Del imperio romano No la lógica Que tenían los discípulos Por eso Pablo Por eso Pablo no acepta Pedro no va a aceptar Que le lave los pies Porque Pedro Tiene en su cabeza Lo que tenían los discípulos Por eso Juan y Santiago Señor Cuando tú mueras ¿Dónde nos vas a poner? ¿Uno al lado? Porque ellos pensaban Que la lógica de Jesús Era justamente El poder El mesianismo El rey El que va a resolver todo Y eso no es lo que Jesús Vas a traer Es la que nos Es el servicio Es la dimensión De diaconía De la iglesia Que no es para ser vivida Por el diácono permanente Ni por el diácono transitorio Es la diaconía De la vida cristiana Que todo hombre Y toda mujer cristiana Debe vivir El servicio No la lógica del poder ¿Cuántas capillas? ¿Cuántas iglesias? ¿Cuántas comunidades? No se destruyen Porque la lógica Que seguimos No es la lógica Del servicio No es la lógica De la fraternidad Y los chismes Comienzan por ahí Hablar mal del otro ¿Cuántas comunidades? ¿Cuántas comunidades? Que solamente está la capilla Parada Llena de gente Pero ahí no hay Eucaristía Se celebra la Eucaristía Pero no hay No hay Eucaristía Lo que hay es división Pero no Eucaristía No hay lógica No hay servicio Es otra cosa Lo que hay Fíjense El Cordero Pascual Miren que interesante Este texto bíblico Lo que dice Él se redujo A nada ¿Qué quiere decir A nada? A nada A nada Es la identificación Más radical De Jesús Con lo que no tiene Nada Eso es De Pablo Lo que no tiene Nada Una frase Que está en una De las cartas Auténticas De Pablo Jesús se redujo Se vació A sí mismo Tomando la forma De un cierre La Eucaristía Es la lógica Del De 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 subir Y nosotros Eso es lo que nos mata Porque queremos La lógica De la subida No la lógica Del bajar Y la Eucaristía No entra A nosotros En tu En esa lógica ¿Dónde está tu hermano Esclavo? Tu hermana esclava Aquí en tu discípulo Misionero Discípulo misionero Miren que no tiene La I Ahí Es seguido Discípulo misionero De Jesús Tendría que lavar los pies ¿Dónde está? Identifícalo Los pobres Dice Francisco Viven hoy la exclusión No pertenecen a la sociedad Están fuera No están en ella Ni abajo Ni en la periferia Ni siquiera Es lo que él le llama En palabra textual De él Desecho Lo sobrante De la sociedad Lavar los pies Para Jesús Es Eucaristía Los que quieran Seguirle Deberán entrar En su lógica De servicio De ketnosis Aprendiendo a vivir A servir a los hermanos Y hermanas Como él lo ha hecho Este gesto final Es testamento De que solo dándose Entregando la vida Esta es Secunda Y llena De vida A otros Esta vida De Jesús Esta vida Que se hace Eucaristía Eucaristía Alianza Y compromiso Fíjense Ese credo Memorial El credo Memorial La Pascua Jesús en el altar En la institución De la Eucaristía Es el cordero Pero no cualquier Cordero En Jesús Se consuman Todos los credos Del pueblo De Israel Esos credos Que tienen Mandato Imperativo Que no son Indicativos Y los imperativos Te ordenan Para que tú Lo realices No solo Para que tú Lo cantes Sino para que tú Lo realices Lo reces Lo proclames Lo canta Pero también Lo vive Entonces Un pan Pero ese pan Que es También No un pan Bien hecho No, no Ese pan es Golpeado Abofeteado Azotado Sentenciado Y por último El que no es Azotado Si tu vida No sufre Ningún azote Si tu vida No es Abofeteada Si tu vida No es Golpeada No es Sentenciada Y si tu vida No es Crucificada ¿Tú puedes ser Eucaristía? No Ese pan De Jesús No se hizo Eucaristía En tu vida Recuerda Le dice Ya ve No matará Ni oprimirá A los extranjeros Yo te mando Observa El día del sábado Yo te ordeno Actúa Con justicia Y dice el salmo La justicia Y la paz Actúa Con justicia ¿Cómo actúo yo En mi vida? Empezando por mi propia casa A lo mejor Con la empleada Que tengo en casa Yo le doy Día libre El sábado Es la liberación Y es la liberación Para todo El mundo No El sábado No es solo Para santificar La fiesta Y ir a oír Misa Todos los domingos Y fiesta de guardar No Los cristianos Tenemos que releer Otra vez Ese mandamiento Porque hasta que En la Biblia No solamente existe Una Un Una 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 única Modalidad De los mandamientos Existen tres Entonces Nosotros tenemos Que rever eso No oprimir Y no oprima Desde tu casa Empezando por tu casa Mira a ver Que tu haces Con la gente Que tiene a tu alrededor Los oprime Le da Le da Libre Para ello Hay año Jubilar Que hay Que tu haces Le eucaristía A la luz De Pablo Exigencia De fraternidad Y solidaridad Le eucaristía A la luz De Pablo Desafía A corregir Las diferencias Sociales Compromete A la vivencia De una justicia Más comunitaria A no conformarse Con un asistencialismo Camuflado De caridad Hay Hay Ayuda solidaria Que nosotros La hacemos Pero camuflada De Caridad Pero En el Detrás Hay otras cosas Detrás La conciencia Está callada No convive Con las divisiones En la iglesia Donde hay divisiones Donde no hay fraternidad Donde no hay solidaridad Se puede celebrar La eucaristía Nosotros vamos a ver Que eso Invalida La eucaristía Según Pablo Donde hay chisme Donde hay disputa Por el poder Donde hay división Eso no lo digo yo Lo dice Pablo Invalida la eucaristía Pueden leer Ese texto bíblico ¿No? Esa desigualdad Donde se hacen Bandos en la comida Donde no se sientan En la misma mesa Donde se avergüenza A los que no tienen nada La no práctica Del ágate cristiano Entre los hermanos Y hermanas Invalida La eucaristía La eucaristía Cuando nosotros Decimos en el momento De comulgar Lo que no están preparados Por favor Que no se acerque Lo estamos haciendo bien Yo no sé Revisemos eso Porque yo no sé Porque yo puedo acercarme Porque estoy casado Por el matrimonio Y según Estoy bien Me puedo acercar Pero puede ser Que yo soy La que estoy Invalidando la eucaristía Porque yo no vivo La comunión Porque yo no vivo La solidaridad Porque yo soy Chismosa Porque yo no dejo Al otro crecer Como hacía Juan Bautista Que dejaba Que Cristo Creciera en la comunidad Que aparecieran Nuevos líderes Que la comunidad Creciera Es una revisión Que Pablo Nos lanza Y Pablo Se conecta A la voz profética Ahorita ustedes Hablaban de la voz De la profecía Los profetas Hablan de la eucaristía Los profetas Hablan del falso culto Del falso culto Y Pablo Se conecta Al decir esta frase Pablo se conecta Directamente Con la tradición Profética El culto religioso Que se realiza Dice Amos Viviendo en la justicia Y la falta De solidaridad Y fraternidad Es un culto Que no solamente Desagrada a Dios Sino que se convierte En una burla En una ofensa A él Léanse Amos Yo odio Y aborrezco Sus fiestas Y no me agradan Sus celebraciones Por más que me ofrezcan Víctimas consumidas Por el fuego No me gustan Sus ofrendas Ni me llaman la atención Sus sacrificios Váyanse Lejos Con el barullo De sus cantos Que ya no quiero Escuchar la música De sus arpas Quiero que la justicia Sea tan corriente Como el agua Y que la honradez Crezca Como una torrente Inagotada Profetamos En unión directa Con Pablo Advertencia Paulina En resumen En la mesa Del Señor Hay que esperarse Uno Al otro Hay que esperarse Uno Nadie Se puede adelantar Porque los pobres No tienen comida En el mundo Porque Porque muchísimo La élite Se adelanta Y cuando van Los pobres A buscar la comida Ya Ya no hay El problema Del hambre Del mundo No es que no hay comida Porque en el Génesis Nosotros vimos Que Dios cedió Y que Dios Fecundó la tierra Y que Dios La multiplicó Para que todos sus hijos E hijas Tengan comida De eso se encarga Dios De hacer producir La tierra Pero del egoísmo Del acumular De la opresión Que destruye La dimensión Más profunda De la Eucaristía De eso nos ocupamos Nosotros De destruir De hacer que la Que la Eucaristía No sea un altar En el mundo Donde se parte Se reparte El pan Son varios verbos Que Jesús usa Nada más no usa Un sol Comió Dio Partió Varios verbos Para decir Que Jesús Se dio totalmente Se entregó La comunidad Debe examinarse Y discernir Para evitar Condena Este año Eucarístico Debe ser una llamada A la conciencia De todos los cristianos Y cristianas De la República Dominicana Un examen De conciencia Profundo Sin ropa Para decir Transparente Delante del altar De la Eucaristía La solidaridad La justicia Y la fraternidad Son efectos Ineludible Del compartir El pan Eucarístico Su ausencia Invalida La Eucaristía Fíjense lo que dice Santiago Hermanos Si realmente Creen en Jesús Nuestro Señor El Cristo Glorioso No haga diferencia Entre personas Supongamos que Entra en su asamblea Un hombre Muy bien vestido Y un Y con un anillo De oro Y entra también Un pobre Con ropa sucia Y ustedes Se deshacen Atenciones Con el hombre Bien vestido Y le dicen Tomen este asiento Que es muy bueno Mientras que al pobre Le dicen Quédate de pie O bien Siéntate en el suelo A mis pies Díganme Se preguntan ¿No sería Hacer diferencia Y discriminar Con criterio Pésimo? Miren hermanos ¿Acaso no ha escogido Dios a los pobres De este mundo Para ser los ricos En la fe? ¿No les dará No les dará El reino Que prometió A quienes lo aman? Ustedes en cambio Los desprecian Y eso fue En una asamblea La asamblea La comunidad Se reunía en asamblea ¿Verdad? Y partía el pan La fracción del pan Eso nos lo dice Hoy a nosotros También Nos lo dice Hoy a nosotros La sangre De Cristo A la luz Del resucitado Es el parto De esta humanidad Es el parto Todos sabemos Lo que quiere decir Parto ¿Verdad que sí? Todos sabemos El parto De la humanidad La sangre de Cristo La sangre Que nosotros comulgamos La sangre es vida La sangre es toda la vida Es Jesús Si el grano de trigo No cae en tierra Y muere No puede dar Fruto La sangre de Cristo Engendra Y da luz A la nueva humanidad De hermanos Y hermanas Por eso Jesús le dice A María Magdalena Ve a Galilea A decirle ¿A quién? A mis hermanos Y hermanas De la Eucaristía Nace La fraternidad Que nadie quiebra Porque el amor De la cruz Y el amor De Jesús Es inquebrantable Nadie Lo quiebra Es un amor Extremo Es un amor Absoluto Que no se corrompió Con nada Que no se corrompió En las tentaciones Del desierto Que pasó Por este mundo Y no se corrompió El amor Verdadero La donación Verdadera Esto es Pentecoste La sangre de Cristo Creadora de la nueva humanidad Que nos hace hijos La sangre Tenemos sangre biológica Pero la sangre de la iglesia Es la sangre de Cristo Que a todos nos hace hermanos Y hermanas Si no hay Esta fraternidad Y esta hermandad Entre el clero Entre los obispos En comunión Con el Papa En la comunidad Pequeña La iglesia Que está viva En esa pequeñita Comunidad Donde tú Estás O donde tú Vas a acompañar Si no acontece eso No hay Eucaristía La fraternidad El perdonarse El reconciliarse Antes de acercarse Al altar Se tiene Que hacer Visible Y termino Haciendo algunas Preguntas Algunas Interrogantes Ustedes pueden Decir Otra ¿Cómo vivo Y celebro La Eucaristía? Soy pan ¿Qué tipo De pan Soy? ¿Cuál es La calidad De mi propio Pan? Soy cristiano O cristiana Por conveniencia O por convicción Busco En todo Amar Y servir Al comer Su pan Somos también Pan Soy Eucaristía Para esa Humanidad Desecha Hambrienta Y sin posibilidad De levantarse Por sí sola Sin nuestras manos Solidarias Las tristezas Los gritos Los sufrimientos Y las esperanzas De esa Humanidad Son también Los míos Nos da El pan De Jesús La suficiente Fuerza Para salir De nuestras Esclavitudes Personales Familiares Y comunitarias La Eucaristía Me da Esa fuerza Profética Que me impulsa La misión De asumir La causa De Jesús El reino De Dios Y su justicia Los que no Tienen nada Los pobres Tienen un lugar Digno En la mesa Del altar O son avergonzados ¿Qué lugar ¿Qué lugar Ocupan ellos En nuestra vida En el altar De nuestra Comunidad E iglesia? Los emigrantes Y aquí yo le pongo Especifico Pobres Y en negrito Negros Porque los emigrantes Ricos No tienen problema En ningún lugar Del mundo Quienes tienen Problemas Son los emigrantes Pobres Y a eso Es que Francisco Nos desafía A atender Los emigrantes Pobres Haitianos Venezolanos Etcétera Sienten Que los cristianos Y cristianas Son Eucaristía Para ellos ¿Qué significa Entonces Celebrar La eucaristía En el altar De un país Como el nuestro Que grita Y clama No a la impunidad Y corrupción ¿Nos sentimos Motivados A sumarnos A esta lucha O nos sentimos Indiferentes Ante ella? Y con esto Termino Con esta consecuencia Ética De la eucaristía Todo el mundo Estaba ahí Es el preludio De la eucaristía Este texto bíblico Que muchas veces Los rezamos Los rezamos Y hablamos De él El preludio De la eucaristía Aquí está Cuando Toda la población Estaba ahí Y estaba Jesús Cansado Y los discípulos También Pero había Mucha Hambre Y Felipe Un jovencito Le dice Maestro Aquí yo tengo Nada más Aquí están Unos pancitos ¿Verdad? Y le dice Otro Y le dice Es bueno Cuando ustedes Lean un texto bíblico Leerlo Si están en los cuatro Evangelios Lean los cuatro Para ver lo que dicen Porque cada uno Uno Agrega una cosa importante ¿No? Y le dice el otro Jesús Pero esto es demasiado gente Vamos nosotros A una salita Para poder comer Porque es poco Lo que tenemos Nada más Nada más Para nosotros En la iglesia Según el evangelio No se hacen Mesas separadas O se hace una mesa Donde come Todo el pueblo De Dios Conmigo Contigo Y todos sus pastores O no hay mesa Porque en el altar Solamente tenemos Un altar ¿Sí o no? Eso lo tenemos Que llevar al mundo De la vida La realidad Y le dice Jesús ¿Qué le dice Jesús? Denles ustedes De comer Denle ustedes De comer No me despachen A la gente muerta De hambre Saquemos todo lo que tenemos Comencemos a sacudir El bolsillo Saquemos de las De la cartera De los bultos Lo que hemos traído Y vamos a ponerlo En el medio Y el texto bíblico Dice que sobró No sé cuántos canastos Dice un texto bíblico ¿No? Que sobró El otro no especifica Cuando la Eucaristía Es vivida En el mundo No habrán pobres No habrán pobres No habrán Personas Sin techo Sin tierra Sin vivienda Sin medicina No habrán Cuando la Eucaristía Se haga realidad En el mundo Esa es la grande El grande desafío Y la grande llamada Tú y yo Ser Eucaristía Ser pan bueno Para el mundo Pan bueno En el espacio Donde tú estás La iglesia La iglesia Nunca puede dejar De hablar De política Porque si no Deja de hablar De la Eucaristía El cristiano Que está Que Díganme lo partido Porque llegué aquí Así Pelede Perreita Llámenlo Que ustedes quieran Tiene que llevar La Eucaristía Ahí En el partido Donde él profesa Y si es funcionario Tiene que llevar La Eucaristía Allí Donde se decide La vida De los pobres ¿Sí? Y si es de la educación Tiene que llevar La Eucaristía Con los alumnos Para no Formar Dominicanos Y Dominicana Mediocre Sino con alta Calidad educativa Porque es un Auténtico Profesor Porque lo da Todo Porque lo Entrega Todo Porque prepara Bien sus Aulas Y su clase No tenemos Que esperar Que República Dominicana Llegue A que todo El mundo Se robe El dinero Y no haberla Denunciado Antes No impedirla Porque nosotros Tenemos cristianos Allí ¿O no? Tenemos Tenemos cristianos Tenemos cristianos En el mundo De la economía ¿Sí o no? Tenemos cristianos Tenemos en el Congreso En todos los lugares Tenemos hombres Y mujeres Que se dicen Católicos Pero que no son Porque una cosa Es decir Yo soy católico Y otra cosa Es decir Yo soy cristiano Hombres y mujeres Serios Por convicción Que colocan El punto De ahí Como dice El Papa Francisco Me duele Que cuando baja Un puntito En la bolsa Económica Es un escándalo Es un escándalo Pero a nadie Le duele La cantidad De gente Que pasa hambre Eso es lo que Nos tiene que doler Que seamos Eucaristía Viva En todos los lugares Donde nosotros Estamos Dándole De comer Lo que dice Ahí Dejen ustedes De comer ¡Gracias!